Y ya sus pinches botas era A chingar a su madre Tipo grupo firme Tipo Karim Nahon Que obole raza Pues antes que nada Muchas gracias a todos por el apoyo Y por seguir la página Llegamos a un millón de seguidores Que chingón Y nada como un viernes para celebrarlo Para salir con mi familia A comer o a disfrutar de algo chingón Pero antes de llegar a casa Y celebrar con mi familia Me di cuenta que mis botas ya están feías Ya están bien sucias, maltratadas Y ocupo unas botas nuevas Unas botas que se vean presentables Porque pues en el jale Pues se chingan, se maltratan Y se me ocurrió una muy buena idea Una idea en forma de agradecimiento Con mis trabajadores Con mis compadres Con mis compañeros de trabajo Pues mis botas ya valieron madre Apenas hace como tres semanas Que las compré Y ya las dejé bien sucias Por el jale Y dije, ocupo unas botas nuevas ¿Por qué no? Pero también vi que las botas De mis chalanes andan Andan feías ya ¿Verdad? Y dije yo, ¿por qué no? Les voy a comprar unas botas A mis chalanes A los más responsables Porque Desgraciadamente El cara de Anabel Hoy que se me ocurrió Que les quiero regalar unas botas No volvió a venir No me llamó No me avisó ni nada Y básicamente Los tres más responsables Que siempre han estado en el jale Que es el flaco El buitre y el topo Les voy a comprar unas botitas Los voy a sorprender No saben qué show Eh, bueno Buitre Eh ¿Por dónde andan, mijo? ¿Por dónde se vinieron? Aquí Por el 163, vamos Oh, ya vienen Atrasito de mí, güey Güey Ahí se vinieron los tres juntos Ahí está, chiquitines Los espero aquí Por aquí Por la Valley Park, güey En el shopping center Que está a la derecha Atrás del McDonald's Les voy a dar la dirección Del jale Del jale Donde vamos a ir mañana, güey Está bueno, si no Ok Y este Para que se pongan pilas mañana Porque quiera chingarle, mijo, ¿qué? Está bueno, mijo, eh Pero Les iba a mandar la dirección Pero mejor se las voy a dar aquí Para que les dé yo el papeleo Para que tengan la hoja De los planos De lo que se va a hacer, pues Ok Y les explique yo bien Qué pedo, pues Ya está Ok, pues aquí los espero En el shopping center Saliendo del freeway En la Valley Park, güey A la derecha Atrás del McDonald's Ahí va a estar, güey Ok Ahora pues, güey Te llegamos Arre A la derecha Te llegamos, güey Simón, güey Les dije que los estaba esperando Aquí en este lugar Para darles un papel de trabajo Para mañana A ver cómo reaccionan los vatos Sigan viendo Mierdafucker Tres horas más tarde Pues ahí ya llegaron Estos muchachones Vamos a ver qué show Sigan viendo Lo que ando pensando, güey En vez de darles El pinche papeleo, güey Es de que como que los vi Que sus botas ya están igual Que las mías De todas madreadas, güey A ver Ya las del pinche topo Ya mero hablan, güey Ya las de Luis Ya ponen su frente Y ya las del flaco A pinche flaco Estas piernas ¿A qué va con eso? ¿Qué les parece? Mejor les voy a regalar Unas pinches botas, güey Los voy a traer Por ser los más responsables, güey Y el otro, güey Valió madre Por pinche irresponsables, ¿cierto? Otra vez Otra vez Y ahora se la va a pelar por güey Así que vénganse, güey Les voy a comprar unas pinches botas Nomás de agradecimiento ¿Fuera de mamá? Sí, mijo ¿Neta? Sí, muchas gracias por el pinche jale Porque me acompañan Porque me aguantan Mi pinche mal humor de la verga Ver para creer Y de agradecimiento Y de agradecimiento también, compadre Que me asomparan los videos Y todo el pedo Venganse, güey Sigan viendo Pásen los chiquitines Pásen los timón No, están perras, güey No, pues escojan las botas que quieran, güey ¿Verdad? Yo les voy a pagar los taxis No, no No, güey Agarren lo que quieran, güey Ok ¿Cuáles vas a agarrar, flaquito? ¿Ese es, mijo? Timber Pro ¿Vas a sacar el jale más rápido, patrón? Ha estado, mijo Nomás que Quiero que corran esas pinches botas ahí, mijo Van a estar más pinches pesadas las botas que la gente Estas son de jale ¿Eh? Estas son de jale Estas son de jale, mijo También aquí tengo una que es de jale Jálale Esta me gusta, patrón ¿Te gusta, mijo? Sí ¿Se son el trabajo? Agárralas, mijo A ver Están para el jale, agarra No, están feas, mijo Esto no me gusta, mira Esto Este pinche número está muy feo, güey Está feo esta madre Agárrate las más bonitas, güey Como de dos para abajo, güey Dígase, chico A ver, flaco A ver A ver cómo se va a mover en el jale, mijo No, de volada Agárrate dos pares, güey No, se ve que si las no mata bien, mijo Pero nomás las veo que andan arrastrando las patas Ahí te las voy a quitar Las voy a aventar del techo, güey No mames, te ves más chamurrudo con esas gotas, mijo Como que se te engresó la pierna con esa madre, mijo Y tú, pinche, güey, ¿cuáles vas a agarrar, mijo? No sé, todavía una vez hay de mi mundo, güey Yo creo que también te voy a agarrar una pinche, un sombrero, una peluca, güey Porque también, no mames Me encandiles con esas, parezco venado lampareado Y tú, mijo, ¿ya encontraste zonas que te gustaron o qué onda, güey? Ya, patrón Ya estás igual que mi vieja en la tienda, güey No, estas se ven chingones Se miden un calzón y otro y la chingones Me gustaron estas, sí, le tenía una banderita Y, mira, están en tus cuentitas ahí para que... No te preocupes de eso, mijo Oh, no, dice que este no es el precio real Dice que es este, pero... Hijo de su pinche madre, mijo Pero me gustaron, pues Ya las ya se afegaron un poquito, pero... Si las quieres esas, corto Vámonos Antes de que me arrepienta, güey Pero quiero que huelen también ahí en el jale, mijo Dice, le digo, mergas y calzas del 13 Míritelas, mijo No, ya me las pedí ¿O no quieres sacar tu calcetín con hoy, güey, güey? Es lo que le dije, chaco Míritelas, güey Enseguen ya los pinches cascos, güey Agárrate un pinche calcetín No, sí tengo, pero pues no No, está bien, güey No, está bien, güey, para que también respire el pinche pie, güey Imagínate, güey, todo cerrado todo el tiempo Lo mismo le dije al topo Le digo, tan peor que mi vieja A ver, ¿qué es que de dónde me... ¿Me conozco, compadre? Lo conozco del TikTok ¿Cómo digo? Arr, motherfucker Arr, motherfucker A ver, Luis, ¿qué andas viendo, güey? Ya deja esos pinches dinosaurios, mijo Pinches botas feas Mira Luego se ponen frentudas, igual que... Bueno, qué sé Pero... No, mijo, agárrate unas más chingonas, güey Unas perras, para que ya te veas maldito Ya te vas a otro nivel, güey, ya, no mames ¿Esa será? ¿Esta es para el flaco? ¿Para qué le vas a comprar dos y con este cabo, güey? Ah, pinche flaco, güey ¿Qué? ¿Son botas para jale, güey? Ah, pinche flaco, güey No vas a ni levantar la pata con esas madres, güey Parecen de los pagos rangers, chingadeles A ver, güey, ¿cuáles agarraste, güey? ¿Te gustan o qué es eso o qué? No sé ¿Te sientes como? ¿Crees que sí vas a desempeñar un chingo de jale o no? Sí, porque si la sientes así apretadida, imagínate que no va a rendir, pues Pero no sea tan pinche escandaloso, cabrón, así normal Así, güey, como si fuéramos un pinche artista Pues usted ya es grande, patrón Oiga ¿Y no podemos agarrar una gorrita por ahí? Eso, mijo, después se prometen bien, eh, hijos de la chingada Vamos a la chingada que me refiero Preguntaba Me van a dejar pobre, pinche toco ¿Dónde, dónde? ¿Será o no? Y luego ya fue su camarada el que me dijo que era usted Y hoy estamos celebrando porque cumplimos un millón en Facebook Ajá Es todo, padre Vamos No cualquiera, eh Felicidades Gracias, gracias, güey ¿Qué querías conmigo? Graba lo que querías conmigo Esas en el Jalira para que anden bien sepsis A ver, flaco, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? ¿Tipo grupo firme? ¿Tipo Karim Nahon? Pinche zarigüeyón mejor Pinche topo, hasta como que se ven, ya se ven, ya, de cien, de ciertas mamadas, mijo Esta madre parecían pinches guaraches mexicanos, pinches pambazos estas mamadas, ¿sí? Nunca otra vez, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, nada me puedo traer, se pasó, eh, verga, garganta ¿No, mijo? Ok Ay, jajaja Si Oye, está atrás rasguñal, a ver Pues mira Ya quedaron bien embotados, hijo de la chingada del team marina yo no fui y valí a ver flaco como van a jalar como van a llegar el lunes esas botas a jale y el topo como va a andar el topo como va a ser el topo el lunes como va a ser la boquilla ahí estamos compadres un millón compadres muchas gracias por aguantarme se miran chingones con sus botas y luego mañana yo me compro otras mira y cuando se les acabe les voy a regalar otras a la verdad mientras estén conmigo ánimo raza pónganse chingones l'err madafucker soy inevitable y ya sus pinches botas a chingar a su madre l'err madafucker sus pinches botas de muchos si cuando antes